Escarbando, escarbando ahí. Y entonces fue que él nos alcanzó a oír, no gritaban. Y alcanzamos a abrir un hoyito para que él respirara, le entre aire, le entre aire. Pero esta barazal estaba así, ellos estaban debajo. Y pues allí solamente dio. Tras las intensas lluvias de la madrugada de este jueves 22 de septiembre, un derrumbe fue reportado en el caserío San Antonio, Cantón San Isidro, Panchimalco, dejando como saldo dos personas fallecidas y un menor de edad recibiendo atención médica tras el incidente. Es una pareja, dejado a un menor de edad en los pandalas, y no lo dejó, las cosas están. Los habitantes del caserío San Antonio comentaron que las constantes lluvias azotaron la zona desde la tarde del miércoles, y al prolongarse hasta la madrugada de este jueves, dejaron fuertes estragos en sus viviendas. Otro incidente de similares circunstancias se generó la madrugada de este jueves 22 de septiembre, en el caserío La Pedrera, del municipio de Huizúcar, La Libertad. Ahí cinco personas perdieron la vida tras quedar soterradas en sus viviendas debido a un deslave de tierra. De momento hemos recuperado tres personas, en este caso tenemos dos menores y un adulto, así que vamos a continuar en las labores de recuperación, y cuando tengamos mayor información daremos más datos al respecto. Con imágenes de Francisco Alemán y Luis Martínez, informó para laprensagrafica.com, Flora Yala.